Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de cuando vean este video. Bien chicos, vamos a tomar otro tópico, un ejercicio un poquito diferente a lo que es planteo de ecuaciones, ¿OK? Tenemos un planteo de ecuaciones de dificultad media, en el cual nos piden una variable, que ya la vamos a ver, pero quiero retomar algo referente a lo que es planteo de ecuaciones. Siempre, siempre que hablemos de un planteo de ecuaciones, es importantísimo sacar los datos y tenerlos bien ordenados. ¿Por qué? Porque al final nosotros debemos darnos cuenta qué es lo que nos pide la la pregunta, ¿OK? No siempre la variable principal va a ser nuestra respuesta, tener muy en cuenta eso, pero igual ya lo vamos a revisar. Entonces comencemos a leer. Dice, Doña Rosa le pagó a sus tres trabajadores, Steven ganó treinta dólares más que Alexander, pero Jonathan duplicó la paga de Steven. Si la Doña Rosa en total pagó trescientos, cuatrocientos noventa dólares, ¿Cuánto recibió Jonathan? ¿OK? Entonces primero, yo siempre, o es recomendable preguntarme cuál es la persona, cuál es el dato que desconozco, eso siempre pregúntese, usted pregúntese, pregúntese el dato que no sé, ¿OK? ¿Cuál es el dato que yo no sé? Yo sé que Steven ganó treinta dólares más que Alexander, y también sé que Jonathan duplicó la paga de Steven. Y por lo tanto, yo cuál paga, no sé, ¿Cuál es la paga que yo desconozco? ¿Cuánto se le pagó a Alexander? Entonces, Alexander lo voy a colocar con la A. El pago de Alexander, yo lo desconozco y lo voy a colocar como mi variable. ¿OK? Siempre los datos intente tenerlos organizados. Siempre los datos intente tenerlos organizados. Entonces primero, yo no sé cuánto le pagaron a Alexander, le coloco la variable X. Seguimos. Yo sé cuánto le pagaron a Steven. Yo no sé cuánto le pagaron a Steven, pero no voy a colocarle otra variable, ni tampoco le voy a coloquear, le voy a colocar la variable X. No. Yo no sé en valores cuánto le pagaron, pero yo sé que le pagaron treinta dólares más que Alexander. Es decir, ¿Cuánto, cuánto le pagaron a Alexander? Le pagaron X, ¿Verdad? ¿Y cuánto le pagaron a Steven? Treinta dólares más. Entonces yo ya tengo cuánto le pagaron a Alexander y cuánto le pagaron a Steven. ¿Cuál es la otra parte que me falta? ¿Cuánto le pagaron a Jonathan? Me dice, pero Jonathan duplicó la paga de Steven. Mucho cuidado con venir y colocar dos X porque que eso está mal. Mucho ojo a leer. Me dice, pero Jonathan, ok, Jonathan duplicó la paga de Steven. ¿Cuánto es la paga de Steven? La paga de Steven es X más treinta dólares. Entonces yo voy a decir, duplicó la paga de Steven, X más treinta. Ok, fuera diferente que me diga, Jonathan duplicó la paga de Alexander. Ahí en ese caso si fuera dos X, pero en este no. Ya tengo cuánto ganó Adrián, perdón, cuánto ganó Alexander, cuánto ganó Steven y cuánto ganó Jonathan. Ahora, ¿Qué me dice? La Doña Rosa pagó cuatrocientos noventa dólares. Ok, es decir, que la suma de las tres pagas, la suma de las tres pagas, la paga de Alexander, más la paga de de Steven, más la paga de Jonathan, cuánto esto es igual, igual a cuatrocientos noventa dólares. Ok, entonces ya tengo planteada mi ecuación, que lo único que hago es resolverla. Entonces, como vimos en clase, todos debemos escribir primero los corchetes, esto me queda igual, X más treinta, más, y aquí aplicamos distributiva, dos por X, por más dos por treinta. Entonces, dos por X me queda dos X, más dos por treinta, me queda sesenta. Esto es igual a cuatrocientos noventa. Sumamos todos los términos semejantes, X más X más dos X, me queda cuatro X. Treinta más sesenta, me queda más noventa, esto es igual a cuatrocientos noventa. Ok, cuatro X, recuerde, en ecuaciones, cuando yo tenga ecuaciones, todo lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, pasa al otro lado a restar, me queda cuatrocientos noventa menos noventa, sigo cuatro X es igual, cuatrocientos noventa menos noventa, me queda cuatrocientos, y recuerde, cuando estemos hablando, estemos hablando de ecuaciones, todo lo que está multiplicando a mi variable, mucho ojo, todo lo que está multiplicando a mi variable, como es el cuatro, si está multiplicando a mi variable, pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿cuánto me queda esto? X es igual a cuatrocientos dividido para cuatro. ¿Cómo me va a quedar? Dividimos, ¿verdad? Cuarta de cuatro, uno, cuarta de cuatrocientos, cien. X es igual a cien. Y usted va, y supongamos que sus opciones tiene opción A, opción B, C y D. En la D tiene ninguna de las anteriores, en la C tiene cien, y en aquí ya vamos a ver, ya, ya vamos a ver. Y usted viene y marca opción correcta, opción A. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque siempre que usted termine de resolver un planteo de ecuaciones, tiene que leer la pregunta, tiene que ver qué le están preguntando. Si la doña Rosa en total pagó cuatrocientos nueve dólares, ¿cuánto recibió Jonathan? Esta X, ¿qué significa? Esta X significa cuánto recibió Alexander. ¿Cuánto en realidad recibió Jonathan? Lo que yo tengo aquí. Entonces lo único que yo debería hacer, lo voy a hacer aquí al ladito, lo único que yo debería hacer, lo voy a hacer con rojo para no confundirnos con lo demás, ¿Ok? Es reemplazar esa X aquí. ¿Ok? Entonces me queda dos veces cien más treinta, entonces dos, cien más treinta es ciento treinta, y dos por ciento treinta me queda doscientos sesenta. Entonces ahora sí yo puedo responder que recibió Jonathan doscientos sesenta dólares. Y con eso ya puedo saber cuánto recibió también en este caso Steven. Steven lo voy a colocar con color azulito. ¿Ok? Steven, ¿cuánto recibió? Steven recibió, lo voy a, lo tengo que reemplazar aquí, ¿verdad? Tengo que reemplazarlo ahí. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar X que es cien más treinta, me queda ciento treinta dólares. Entonces yo ya puedo saber cuánto cobró Alexander, Steven y Jonathan, ¿verdad? Uno cobró cien, el otro cobró ciento treinta, y el otro cobró doscientos sesenta. Y yo me doy cuenta que la suma de los tres, de dos ciento sesenta, más ciento treinta, más cien, es igual a cuatrocientos noventa. Eso es un planteo de ecuaciones de dificultad media. Uno muy parecido, en este caso yo lo traje un poco más a la realidad, pero uno muy parecido fue tomado en uno de las lecciones generales, igual para que lo tomen en consideración. ¿Qué yo voy a rescatar de este ejercicio? ¿Qué es lo que yo rescato del ejercicio? No quiero que en su mentecita lo copien y lo peguen, no. Yo lo que en realidad quiero de este ejercicio es que tenga en mente que cuando yo termine de resolver la ecuación, yo vuelva a leer, a leer la pregunta, lo que me, la variable que me están pidiendo, porque no siempre la variable que yo encuentro es la variable o más bien es lo que me están pidiendo. Mucho ojo ahí, ¿ok? Y también que primero usted debería preguntarse qué dato es el que no sé. Teniendo en cuenta eso, yo puedo plasmar mi variable. ¿Ok? Esto es un planteo de ecuaciones de una variable bastante sencillo para que usted pueda comenzar a calentar motores. Listo, chicos. Con eso creamos planteo de ecuaciones, el primer ejercicio, luego intentaré subir más ejercicios para poder practicar más aún. Listo, chicos. Nos vemos la próxima ocasión.